Organizaciones nacionales y regionales en pro de los envejecientes hispanos promueven foro bilingüe sobre la propuesta de recortes de fondos para los programas de seguridad social y Medicare. El foro auspiciado por AARP, Massachusetts, ABCD, la Organización de Latinos por un Retiro Seguro, entre otras, tendrá como punto de discusión los beneficios que podrían verse afectados de producirse los recortes presupuestarios que están programados para estos dos planes. Expertos en política pública de Washington, D.C. ofrecerán sus opiniones en torno a estos cambios y también podrán escuchar las inquietudes de los asistentes a este foro abierto. Para hacer nuestras voces oír, porque definitivamente si estos cortes, estos fondos son cortados, eso va a ser un impacto terriblemente para todas nuestras comunidades y un gran sinnúmero de latinos reciben este beneficio. Este es el único beneficio, la única fuente de ingresos que ellos tienen. O sea que le pedimos que por favor nos acompañen, que nos apoyen. Bueno, el foro se llevará a cabo mañana jueves en el Reggie Lewis Athletic Center, ubicado en el 1350 de la calle Tremont, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Gracias. Gracias.